Desde el Parque Guayquerí en Cumaná, Estado Sucre, se dio el cierre del Congreso de la Patria Capítulo Ecosocialismo, donde voceras y voceros de diversas localidades de la región presentaron 30 propuestas recogidas de las mesas de trabajo, previamente realizadas en los diversos municipios. Ha habido participación de movimientos ecologistas, movimientos ambientalistas, mesas técnicas de agua, consejos comunales, trabajadores y trabajadoras de distintas instancias del gobierno nacional, regional y local. El Estado Sucre es un gran productor de agua y sus cuencas benefician más allá de su territorio. Hay propuestas relacionadas con este tema, propuestas relacionadas con el manejo de los desechos, propuestas relacionadas con la conservación de la diversidad biológica, es decir, distintas propuestas que vamos a llevar como aporte con la idea de lograr un documento nacional del Congreso de la Patria. De esta manera, el gobernador de la entidad expresó que durante la celebración de este Congreso se recogieron temas de gran importancia para los sucrenses en el área de agua y cuencas. Aquí se han recogido las vocerías de muchísimas reuniones hechas en todo el Estado para que de esa manera el ministro pueda llevarle al Congreso de la Patria conclusiones importantes de nuestro Estado. Hoy hemos encantado al trabajo que se ha venido haciendo en pro del ecosocialismo y esa canalización importante que se hizo del río Carinicuau, que ha sido uno de los ríos seleccionados a nivel nacional para continuar con los trabajos de sembrar el ecosocialismo en Venezuela. En este sentido, el alcalde del municipio Sucre, David Velásquez, manifestó la importancia de garantizar el cumplimiento del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, con el fin de atender aquellas acciones que ponen en riesgo el desarrollo de la sociedad. El Congreso de la Patria es una herramienta política que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro para conformar un nuevo bloque histórico, para definir acciones de gobierno, para definir políticas de Estado. Asimismo, el Poder Popular organizado exhortó a los jóvenes venezolanos a sumarse a los movimientos ecologistas para buscar el equilibrio hombre-naturaleza. Aquí estamos los voceros del Poder Popular dando las propuestas, las distintas propuestas que se han llevado en las mesas de trabajo que se han discutido a nivel del Estado, en cada uno de los rincones, ofertando la propuesta de que los innovadores, investigadores, estudiantes universitarios, pues lleven a cabo estos proyectos socioproductivos y ecológicos para dar respuesta a esas problemáticas que ha planteado la población en cada uno de sus espacios.